Música 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 En el centro de Bogotá, me robaron las pantallas y las cucharitas, no sé qué más, las cucharitas se me perdió, las cucharitas se me perdió, las cucharitas se me perdió, las cucharitas se me perdió. Las cucharitas se me perdió, las cucharitas se me perdió, las cucharitas se me perdió. Las cucharitas se me perdió, las cucharitas se me perdió, las cucharitas se me perdió. Las cucharitas se me perdió, 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 las cucharitas se me perdió. ¡Gracias!